8 de octubre, domingo 2023, apareció el macho bravo, por suerte sacaba de buenos pichones, loco el AK-47, bueno por lo menos este pajarito le, está cantando el suelto, por lo menos este pajarito, un poquito le canta, al suelto, por lo menos un poquito le canta, capaz que se quede el pajarito, vamos a ver, tened cuidado, ahí anda, ajá, capaz que se quede el pajarito, tened cuidado, que te me queda, dale, dale, que estuviste en Trinidad, nunca estuviste ni cerca muchacho, te pasaron mal la data, este pájaro nunca estuvo en Trinidad, mala información, está como la nata, ahí está el macho, pasa loco, mata brauche,